Hola a todos, espero que estéis de puta madre para ver un vídeo que he traído hoy de MotoGP Y bueno, ahí no me lo esperaba, pero me han pedido dos o tres suscriptores Que si podía subir MotoGP para verlo, más que nada porque es tan dudoso si comprárselo o no Y bueno, pues yo como soy tan buena persona, hombre, soy muy buena persona Pues os voy a traer un... o os he traído un vídeo de MotoGP Había pensado en correr en donde corrió la última carrera, que fue creo que hace dos semanas Voy a correr en MotoGP A ver que moto nos podemos coger, más o menos que sea competitiva Me parece que nos vamos a comer una Monster de estas que tira Y vamos a correr aquí en el último circuito En Ansen, creo que corrieron la última vez No se me da muy bien este circuito, pero bueno, yo por vosotros No sé... ala, 100% lo tengo Voy a dar tres puentecillas, solo carrera, dificultad, vamos a ponerlo medio No quiero que me humille la máquina mucho Así basta Y bueno, si he de hacer una análisis rápido, rápido de MotoGP Es un juego muy bueno de motor, de conducción y de motos Tampoco es que haya muchos en el mercado, pero este año se lo han currado Lo de Milenista o Milestone, no sé qué compañía Andan por ahí los tiros de la compañía de este juego Pero está muy bien Y nada, vamos a ver Son tres vueltas, haré dos vueltas con la cámara por fuera O sea, que se vea la moto, que se vea el piloto Y la última vuelta la daré con una cámara que han puesto nueva este año Que está bastante bien Que es como si tú estuvieras pilotando la moto con el casco puesto Bueno, vamos a darle Como os he dicho, podéis pedirme Hombre, no tengo todos los juegos del mercado Pero no, 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 ni pedí Juegos que suba para por si lo podéis ver Y tengo bastantes Nada, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver la cara El culo de MotoGP no suena muy bien Su malo Formula 1 Porque es un poquito a media Espero que no sea muy difícil ¡Ea! Empezamos bien, macho, me cago en la puta Me cago en Dios Hay que remontar, venga, hay que remontar Bueno, es que son solo tres vueltas Tengo que decir que lo único, por decirlo así, con ayudas o automático Mira, aquí se han caído y todo Lo único que llevo con ayudas es las marchas Bueno, las marchas y el trazado, porque si no, no tengo ninguna idea de dónde frenar Y nada, en fin, este juego está muy bien hecho Ya que te da muchas posibilidades de remontar una carrera Te mete en la piel de una carrera de verdad Ya que este año lo han hecho muy bien con caídas de pilotos Que en cualquier curva te puedes esperar Que un piloto que lleve delante o detrás se caiga Y remontar posiciones Cosa que en juegos de conducción pues no está No se ve mucho que la máquina tenga, tenga sus fallos Yo si queréis mi opinión, paro por si os creéis Bueno, si os queréis pillar este juego, os lo recomiendo Al principio no le vais a pillar el tupillo Por lo menos me pasó a mí, yo me acuerdo cuando me descargué ¡Ahí va! Cuando me descargué la demo no me gustó nada porque Es muy difícil controlar al principio pero Tiene una forma de engancharte curiosa Esta curva, esta curva se me da curva Vale, vale, vale Nada, que me caigo Venga, que tira, que tira, que tira Tira la monstruo, como tira, como tira ¡Eh, que me cuelo! Ha hecho lo opuesto en dificultad media Y hoy penúltimo Increíble, o sea, este nivel de pilotaje Míralo Pero quítate, hombre, quítate Estoy grabando, ¿no? Estoy grabando Vengo arriba para usarse y flashback Pero no... Si no... Tengo intención de usarlo Si me caigo, me caigo el tupillo Del suelo no paso Míralo, tío, pero déjame A ver ¿Qué dices tú? Me levanta el puño Aquí voy a adelantar a todos Buah, que ahora me toca poner la cámara La cámara del casco Ahí he tenido que girar antes Bueno, pongo la cámara del casco Esta es la que siempre habían puesto Y esta es la de este año Cambia el sonido del motor Cambia totalmente Por decirlo así El mundo y la forma de ver De ver y jugar a este juego El próximo vídeo Lo voy a poner en el fajo Ok, cabrón Ahí tiene que frenar Vale, vale Es la última vuelta Cachendena, he tenido que poner a cinco vueltas Salida de la pista Salida de pista Indeventable Y ahora adelanto a todos La última curva Lo pongo primero No, tío Me voy a poner unos cojones Primero Qué pena El último Bueno No, el último Vamos a hacer un cabelito No, 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 el cabelito tampoco Bueno, pues aquí os traigo el vídeo de MotoGP Espero que os haya gustado Si queréis más Tenéis dudas De si Todavía no sabéis Si os lo queréis pillar o no Yo puedo subir Muchas clases De MotoGP De MotoGP De MotoGP Varios circuitos Y pensaré si subiré MotoTrayectoria Así que nada Ya sabéis Like favoritos Y adiós